Música Estamos haciendo las primeras partes, los primeros preparativos, ¿no es cierto? Que es la parte que arma lo que es el espacio, ¿no es cierto? En la cual la estructura, que es la parte donde lo vamos a manejar mañana con el tema del evento. Bueno, ¿será la idea de conformar un patio criollo? Por eso vemos la estructura que han armado de madera. Sí, sí, buscamos más o menos la misma temática que el año pasado, armado distinto, ¿no es cierto? Con otras cosas distintas al año pasado, para que no quede todos los años igual, ¿no? Quizás en otro lugar también, el otro día estábamos más atrás y con mucho más espacio, pero era un poquito más incómodo, a lo mejor quedaba un poquito más lejos de la gente. Esta vez no, hemos estado un poco más cerca de la gente. Sí, lo está ayudando, gracias a Dios, le pedimos la mano a la gente de la MUNI que nos ayude a armar, porque hay mucha gente trabajando, entonces, pero en el grupo sí, seremos unos 15, 20 personas. Nos vemos mañana a hablar. Listo, dale, nos vemos mañana. ¡Bienvenidos al patio criollo! ¿Cuándo te sumaste a este grupo de amigos? Hace como dos años, más o menos. Bueno, ¿por qué deciste, che, me junto y colaboro? Porque somos todos amigos, hicimos una barra y cada día somos más viejos. Eso, y son solidarios entre ustedes, ¿no? Sí, señor. ¿El que necesita una mano o lo ayuda? Se la estamos dando a todos, tanto como a Juanjo en la carrera, a Julito, a Orachi, a cualquiera. A todos. A todos. ¿Qué tenemos acá adentro? Ahí tenemos una vaquillona de huesada. ¿De cuántos kilos más o menos? De 300 kilos. ¿A qué hora se puso el fuego? Las 3 y media de la tarde le hemos puesto. Bien, y lleva leña solamente arriba. Sí, sí, leña solamente. ¿Y esta noche se sirve con papas? Con papas fritas, eso mismo. Bueno, ¿han ido mejorando y hay algunos secretos que no se cuentan, como por ejemplo el acompañamiento? No, no, por supuesto, no se cuentan, hay secretos que no se los podemos contar. ¿Quién fue el autor de eso? ¿Hay algún responsable o no? El Pablo, Pablo Rodríguez, el responsable. ¿Qué quiere hacerle? Definime en una palabra o en lo que te salga este grupo de amigos. Una barbaridad. Todos juntos, siempre todos unidos. Bueno. Todo muy, muy lindo, gente. Dejamos el motociclismo y nos dejamos azar y bueno, por suerte también tuvimos suerte, así que bueno. ¿Qué los une? ¿Qué crees que los une a todos ustedes? Bueno, me parece que es el lugar donde vamos, ¿no es cierto? Nos sentimos cómodos y bueno, en grupo se pueden lograr esto, demuestra que se pueden lograr muchas cosas. Puerto Madero fue el disparador de esto, ¿no? Sí, sí, Puerto Madero el disparador de todo esto. Pero esto nació como algo chiquito, ya en un circo grande. Sí, un circo grande. No, ya nos conocen. ¿Cuál es la propuesta para hoy? Y hoy hay una vaquillona, ¿no es cierto? Algo nuevo también para nosotros y bueno, pero aparentemente va bien los muchachos, va muy bien, va muy bien. Y acá estamos con el sector de los discos que ya son de ustedes por lo que me han contado. Ah, ya son nuestros, ya los fardos ya los compramos, ya las chapas también las compramos para hacer el asador, todo. ¿Hay algún especialista en papá frita acá o no? Sí, Juanjo, Juanjo Gabarro, sí, 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 sí. Él es el especialista. Bueno, Juanjo, sos el especialista en esto que vemos atrás, contanos qué estás haciendo. Bueno, estamos preparando para abastecer las porciones de carne con papá frita, especialistas no son. ¿Me has dicho eso? No, hacemos lo posible, que se haga bien. Hay como un aroma a ajo, hay un par de secundas. No, el aroma a ajo es otra cosa, es la salsa que va para la carne. Pero ya se siente de acá y estamos lejos. Bueno, contame, porque estos son cosas que ya fueron haciéndose de ustedes, no las fueron comprando. Sí, sí, para los discos, no sé si pueden mostrar con la cámara, hicimos cada uno de los canastos para poder escurrir las papas de una sola vez, no tienen que andar sacando por ahí con una espumadera o algo, que sea más. Bueno, perfeccionándose, digamos. Sí, sí, ya lo presentamos el año pasado, que salió bastante bien. Vendimos el año pasado casi 600 porciones de papas en poco tiempo. Así que, bueno, dentro de todo tratamos de mantener las cosas bien cuidadas para volver, cuando nos toque volver. ¿Qué es este grupo, amigo? ¿Qué significa para vos? Yo paso mucho tiempo con los muchachos, nos acompañamos. La verdad que nos contamos cosas, se puede hablar mucho, más allá de que compartimos por ahí tomando algo. Asado y otras cosas, bueno, se siente bien con el grupo. Se siente bien. ¿Se ha pasado que se han ayudado en un montón de cosas, más allá de esto, no? No, no solamente esto. Nos hemos ayudado primero en lo personal, en lo familiar. Se puede charlar con cada uno, con quien vos quieras hablarlo. Se puede hablar muy bien, seriamente. Y después, bueno, con cada uno de los eventos, cada vez que participamos, nos acompañamos. Vamos con el asado del estaco, el cordero. O cuando hicimos que corrió el rally acá, los muchachos hicieron la peña. Trabajaron un montón para juntar un dinero. Así que, satisfecho y muy contento por eso. Finime en una palabra este grupo, amigo. Los son excelentes. Excelentes. Y no tienen que faltar, porque te hace falta diariamente. ¿Cómo vas a recibir a todo este grupo de amigos, Valdirio? No te podés explicar. Así, qué sé yo, no sé, mira, son todos unos solos. Eso, lo que he visto es que son una amistad muy linda. Sí, lo del Panchi también está con la vida. Claro. Pero aparte son generosos entre ustedes. Sí, no, no sé. Todos unos, no te digo todos unos solos. Nadie discute. Vamos para... Mal, pero vamos. No, en serio, en serio es así. Bueno, pero hoy en día ya cuentan con un montón de cosas que son de ustedes. O sea, que han ido creciendo también, ¿no? De a poco, pero vamos creciendo, sí. Che, Valdirio, ¿qué ofrecemos hoy? ¿Qué tenemos? La vaquillona, la vaquillona. Y con papá. Con papá. Bueno, ¿cuántos son más o menos trabajando en montón? Capaz que unos 18, 20. Bien. ¿Cómo vas a recibir a estos muchachos que van todos los días prácticamente, no? Todos los días. Además que clientes son amigos también, viste. Sí, son amigos. ¿Y qué es el bar para vos en tu vida, Valdirio? Y te traen muchas cosas lindas. Feo no hay nada. En el grupo ese no hay nada feo. Como ve, viste, no puede haber nada feo. No, no sé. No. Definime la palabra que vos creas a este grupo. He agradecido por todo. Jairo, bueno, los charles con todos y todos me dijeron cosas muy lindas de este grupo. ¿Por qué personalmente y de hace cuánto formas parte? Eh, no, de siempre, qué sé yo. Sí, nos comenzó. Vamos un rato al bar ahí, nos acomodamos, la pasamos bien. Ahí nace todo, digo, es un lugar de encuentro y de amigas. Sí, arrancamos, salió una vez a una competencia, fueron los chicos. Yo muchas veces no voy, esta vez me toco acá firme. Así que acá estamos. Bueno, que no solo es esto, porque lo que fui descubriendo que es un grupo de amigos que se dan una mano es lo que necesiten. Sí, la pasamos a árbol, para el lado que va para un lado tiramos todo para el mismo lugar. ¿Une la cocina al pasión por comer bien? Sí, 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 seguro, seguro. ¿Qué preparamos hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, hoy con la vaquillona, una experiencia nueva. Bueno, las papas como siempre. Sí, sí. Y damos para adelante. ¿Cómo manejamos? Delegan, digo, cada uno cumple una función. Sí, 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 sí. Bueno, lo tenemos siempre a Pablo, que la cabeza, sí, sí, para todos lados. Y bueno, Juanjo está con las papas, los chicos ahí. Sí. Y hace de hoy tempranito que estamos. ¿Por qué nos arrancaron? Y a las 7 ya estábamos acá. Bueno, yo vino un rato más tarde, por cuestiones de laburo, pero a las 7 estábamos acá. Pero el fuego se prendió más temprano todavía. Y prendimos fuego a las 2 de la tarde y pusimos la vaquillona. 7 de la mañana estábamos acá, te digo. Ah, claro. Claro. Jairo, está bueno esto que le den un espacio, ¿no? Que puedan estar acá, que la gente del pueblo pueda conocer. Sí, re lindo, viste, nos quedó, están ahí. Tratamos de caer lo más lindo posible. Bárbaro. Sí. Y la última, definime en una palabra que es este grupo de amigos, lo que te sale. Eh, bueno, mucho compañerismo, tiramos todos por el mismo lado, gente buena. La pasamos muy bien. A mí siempre me gustó esto de chango y bueno. Prende el fuego, de hacer el asado con los compañeros del barrio, éramos pendejos. Y de hacer el asado cuando íbamos al colegio, de decir, yo prendo el fuego, me encargo a hacer el asado. Sí. O me gusta, a mí me gusta y bueno. Y encontramos un grupo muy lindo que, la verdad que, como dice Pablo, dos personas no hacen nada. Así que eso, somos muchísimos que todos, la verdad, unas ganas de trabajar los chicos porque donde vamos siempre, nos gusta, viste. Nos gusta. Colaboran entre ustedes porque me decían, es esto, pero el que necesita una mano están para dársela. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Siempre, la verdad que sí, siempre, siempre. Patrick, ¿qué tiene de especial esto? Digo, porque lo que hacen es muy rico, muy bueno, imagino que habrá secretos, todo, pero digo, que salga todo tan bien tiene que ver con que se lleven bien entre ustedes para organizar. Sí, sí, seguro, hay mucho compromiso, viste, de decir, yo trabajo en el campo, listo, Pablo, yo mañana traigo un poco de leña y, viste, y toda la historia, viste, es compromiso. Es más de todo compromiso, porque, viste, si vos te comprometés, hacés las cosas, si no, no, viste. Y ver las caras de la gente que viene de Posse, de tu pueblo, que consume, que se va feliz, es una satisfacción enorme. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Contento porque esta mañana ya había gente sacándose fotos, viste, así que, y todavía no estaba, le están terminando, pero bueno, viste, bien, lindo, gracias a Dios, y nos encanta. Te decía, Pablo, que organizarlo demanda menos trabajo, no está más tranquilo, lo veo más tranquilo este año. Y este año hemos laburado menos porque, como dijo Pablo, la Muni nos dio una mano muy grande en maquinaria, el año pasado hicimos mucho trabajo a mano, a todo esfuerzo, y, pero bueno, bien, bien, contento, viste. Un rato el cansancio, pero bueno. Si, el proyecto para este año más allá de esto hay mucho, imagina, ¿no? Sí, hay, hay, pero bueno, vamos a ver lo que... Paso a paso. Sí, sí, donde nos inviten trataremos de ir. Y definime en lo que te salga este grupo de amigos, ¿qué es para vos? Nada, nada, yo con la... La verdad que yo del todo, de todo, no me quiero olvidar de ni uno, ni los que estuvieron el año pasado y los que no pudieron estar ahora, de todo, de todo. Un esfuerzo grande porque son, como te dije antes, el que se comprometió siempre cumplió, y por eso a lo mejor nos va bien, viste, porque es un grupo grande. Totalmente. Es un grupo muy grande, a veces somos 20, 30, 40, a veces van nuestras mujeres a ayudarnos también, así que nos siguen siempre por todos lados, chicos, todos juntos, así que sí, muy lindo. Bueno, Bauti, ¿estás acompañando a toda la familia acá? Sí. ¿Qué te gusta de venir acá? Y pasar el tiempo con la gente y estar con todos felices. Sí, pero nos garantizás que va a estar bueno lo que comamos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos qué lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Como un grupo de amigos a todos? Como un grupo de amigos, no veo muchas peleas y ves más, ni veo. ¿Qué es lo que más disfrutás de estar acá? ¿Qué es lo que más te gusta? Y estar con los chicos, ayudarles, hacer lo que puedo. El año pasado este se ve mucha más organización, evolución y eso implica menos desgaste. Sí, seguro, seguro. El año pasado habíamos hecho como una prueba piloto en realidad para ver en qué podíamos cambiar este año, ¿no es cierto? Y bueno, sí, cambiamos muchas cosas. Buscamos la forma de tratar de elaborar lo menos posible en lo que es stand, con la ayuda de la Muni, ¿no es cierto? Y bueno, después lo que es la parte nuestra, lo que es decoración y esta cosa, sí, la pusimos del lado nuestro. Sí, Pablo, ¿cuánta gente ha laburado más o menos y laburará esta noche? Mira, eso es muy importante la pregunta que me hiciste porque hay mucha gente la que se mueve, esto acá no es solamente nosotros dos que ponemos la cara o el gaita también, pero hay alrededor de entre 15 y 20 personas que son las que se mueven, ¿no es cierto? Sí, sí. Entre ayudar, hasta poner los foquitos, todo, 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 todo. Qué bueno. Son entre 15 y 20 personas las que se mueven en todo esto. Pablo, ¿qué satisfacción reciben cada vez que hacen este tipo de eventos? Porque hemos charlado con todos y todos rescatan la amistad, sobre todo la escuela. No, ni hablar, la amistad. Yo creo que hace tres años que nos estamos dedicando a esto, una locura que con Patricio iniciamos en esos días de bar que tenemos tan lindo que la pasamos y bueno, fue esa locura que nos propusimos, che, en Montegüey hay un concurso de costillales está acá. Vamos, dale, vamos. Y bueno, nos acompañaron ese día, me acuerdo, 25 personas. Y la última vez que salimos campeóns éramos 42. Así que bueno, yo creo que ahí está todo, ¿no es cierto? Más allá del premio y los momentos vividos. Pablo, definime lo que te salga a este grupo de amigos. Una gran amistad, compartir muchos momentos lindos, muchos momentos lindos, pero mucho, ¿eh? Desde una pesca hasta una jineteada, hasta te puedo nombrar, pero un montón de cosas que lo compartimos juntos. Así que la amistad plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!